Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex, detrás del volante, amigos como están hoy es lunes, lunes y creo que es 12, 12 de septiembre, septiembre ya casi se nos va a acabar el año septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea que tres meses más casi y se nos va el año se nos va este 2022 y espero que hayan cumplido al final todas sus metas, todos sus planes, todos sus sueños porque eso es lo más importante amigos, no perder, no perder los, los este, los planes, los sueños que uno tiene, los proyectos, hay gente de verdad que vive una vida, pues yo le llamo gente de 30 días, yo le llamo gente de 30 días porque esa gente, haz de cuenta, no tiene más, no tienen proyectos, trabajan, trabajan, trabajan todo lo que ganan, se lo gastan, así como llegó, como entró, salió, entonces, está bien, cada quien decide cómo quiere llevar su vida, sus planes de su vida, su administración, cada quien, pero pues es triste, es triste para, es triste, cuando de repente los ves ahí atorados pero, curiosa la cosa, a veces, yo miro que son los que más disfrutan a veces que no se limitan, trabajan, trabajan, ganan el dinero y todos se lo meten y por qué les digo de 30 días, gente de 30 días, gente de visión, de 30 días de planificación, de 30 días, porque simplemente son 30 días porque como tienen muy presente que hay que pagar el agua, la renta, la luz y aquí en Esclavos Unidos, pues aquí, muchos de esos pagos son por mes hay en otros países que son como bimestrales, pero aquí, aquí son por mes cada 30 días, entonces tienen que tener el pendiente cuando se va a llegar la renta en el agua, la luz y los servicios que ocupen entonces, por eso es que se acuerdan de 30 días que sí, ¿no? o sea, a lo mejor vivirán una vida de una semana, de 7 días entonces, y a veces, sí, la realidad, a veces sí se siente como que ellos disfrutan más mira, ellos gastan y tienen fiestas y tienen carnes asadas cada rato y hablamos de alguien que gane un poquito de fe, ya verdad, pues también si alguien gana muy poquito pues qué carnes asadas va a ser si vive a una y un pedazo, pues no creo, ¿verdad? y de repente uno dice, bueno, yo me estoy chingue y chingue y trabaja 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 y aquellos son los que disfrutan más pero ahí está lo que les digo, amigos nunca sabes es que nadie sabe cómo te va a ir en el futuro si a veces pienso que los que más se preparan cosas pueden pasar que tenías un colchón como le decimos, dónde caer una estabilidad económica que te pueda soportar y aunque te preparaste, pues algo puede pasar y caes al suelo imagínate los que no se preparan los que no se preparan, pues no tienen nada que perder no tengo pues Dios dirá cada quien entonces este yo pienso que uno no debe de perder los proyectos que uno tiene miren una cosa que te hace tener como tu vida más más sabor más sabor al día a día a la semana a semana quincena o mes de tu vida es que tengas proyectos es que tengas proyectos que tengas una meta aunque sean que sean cortas metas no es que aunque sean cortas metas no, pero yo pienso que cuando yo siempre he pensado que los grandes hombres se hacen cuando se hacen cortas metas porque también establecerte una meta muy larga híjoles hay muchas cosas que te pueden sacar de tu camino en cambio tienes una visualización de lo que quieres hacer sí pero ponte metas cortitas no pongas tu mente en cosas que están muchos escalones arriba porque le pierde pierdes concentración en el escalón es como como muchas personas que digamos cualquier oficio que quieras hacer cualquier trabajo que quieras hacer este ya lo he dicho en otros videos como por ejemplo cuando quieres ser trailero transportista entonces tienes un plan en tu vida ¿qué quiere ser tu plan? tu plan es ser trailero transportista bueno pues esa es tu meta ¿no? pero no te estés gastando tiempo en chingaderas como oye pero ¿qué camión es el mejor? oye ¿y la transmisión que tiene este camión será mejor que la otra? ¿y qué tipo de máquina tiene? ¿será mejor que el otro? o sea a veces este yo siempre he dicho ¿verdad? también que por ejemplo no hay preguntas tontas y la pregunta tonta es la que no se hace sí yo sé pero a veces hay gente que me ha hecho unas preguntas tan absurdas absurdas en el sentido de que como que están fuera de lugar entonces me agarran preguntando oye Alex ¿cómo cómo se conforma una compañía? ¿cómo uno puede sacar el own authority? o sea ¿cómo uno se qué es lo que hay que hacer? ¿se registra uno? y ahí estoy como idiota dando explicaciones de lo que yo sé porque yo nunca he sido un camionero que tiene su own authority nunca lo fui perdón nunca lo fui un trailero que tuvo su su propio own authority que tienes tu camión que tienes tu trailera que tienes un un este pues eso el own authority las placas son tuyas entonces tú ya este pues tienes registrada tu compañía una una LLC ¿verdad? ya la tienes registrada como compañía y ahí estoy como idiota explicándole que sí que mira o sea con toda la mejor intención de ayudarle ¿no? mira esto es lo que yo sé esto es lo que yo he aprendido mira aquí mira allá Chana, Juana como idiota y lo sale con su babosa ¿sabes qué? es que estoy pensando en sacar la licencia para manejar camión para manejar un trailer es que me quiero hacer trailero hijo de tu madre el tiempo que me gasté explicándole al cabrón ese pues bien lo pude ver ocupado con alguien que de verdad sí necesitaba la información si bien es cierto es bueno aprender tener conocimientos tener ideas pero no manches no te pases de mam chinga o sea ubícate ubícate en tus preguntas o sea que chingados estás preguntando de cómo consolidar cómo 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 crear una compañía cómo crear tu bono autor y dónde se sacan las pinches placas y que cómo se registra un camión una trailer y que quién maneja esto y estás chingado cuando ni siquiera la pinche licencia tienes te sales del calzón y ahí es cuando a veces uno se desmoraliza entonces este no amigo si tú quieres ser trailero tienes que entender que de aquí a la meta de ser trailero hay escalones y cada escalón es su nivel cada escalón es su nivel entonces el primer escalón pues ve y busca información en una escuela de traileros pide información eso es lo que tienes que pedir información de cómo sacar tu licencia ese es tu primer escalón moverte en cómo sacar tu licencia pensar en que necesitas tener un poquito de feria extra un colchón algo que te respalde porque va a ser una transición un proceso que te va a llevar tiempo verdad este infórmate de que pues tienes que sacar tus tus exámenes primero en el DMV ya estamos en otros tiempos en mis tiempos en mis tiempos allá en 1999 1999 1999 este en 1999 no nosotros teníamos que ir al DMV y tener que sacar la aplicación y ya te daban los libros te daban libros te ponías a estudiarlos ah que primer libro para sacar la licencia el libro primer examen pues special requirements entonces ok lo estudiabas ya ya este tenías que ir a una escuela por decir algo antes se usaba mucho eso de las escuelas y las escuelas que hacían las escuelas te sentaban como idiota ahí con el libro ponte a estudiar les valían ahí no les importaba ponte a estudiar ¿para qué tengo a la maestra aquí? para que me explique no 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 ponte a estudiar ahí está el libro y yo si me encabronaba porque chinga pues pues oiga pues pues si eso fuera pues nomás voy y levanto el libro al DMV y me voy para mi casa y allá me pongo a estudiar ¿para qué caracos estoy aquí? en la escuela porque yo si fui a una escuela que no fue buena experiencia entonces en la escuela tuvimos muchos problemas se llamaba tri-stays tri-stays ¿cuántos tri-stays haya? no lo sé en cuántos ciudades hay no lo sé si todavía existe esa compañía no lo sé si hay una nueva compañía que se llame igual y que me ay me estás quemando no 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 yo estoy hablando de en sus años que se llamaba tri-stays tri-stays era una compañía que estaba en Alamotejas entonces este pues se miraba muy establecida se miraba muy bien la compañía pero ya cuando estás ahí este pues cuando uno está nuevo no entiendes cómo está el sistema no pues yo yo desde que llegué a la escuela y llegué con con broncas con broncas en el sentido de que pues para mí yo si le yo soy una persona a la mejor que cometo el error de ponerle atención a lo que me están hablando y a veces el mundo la sociedad en que vivimos no quiere que le pongas atención a lo que están hablando tú nomás escúchale y es como idiota entonces cuando yo llegué a la escuela lo primero que pues lo primero que ves es un mono ahí un señor un panzón que estaba ahí hay como dirigiendo parecía un tránsito no esos tránsitos derecha así así pues ese es el que está enseñándoles a cómo se estaciona y ahí traían a otros a vuelta y vuelta que parecían caballos a vuelta y vuelta en la yarda y ya fui con él y entonces pues me tocó no sé en ese momento me tocó a alguien que era no sé como muy gruñón así le dije ¿sabe qué? mire yo vengo aquí a pedir información este para sacar la licencia para ser trailero o sea tan fácil que era nomás decirme ah ok ahí está bien mira ahí están las oficinas la puerta número 3 aquí en el segundo edificio ahí está que tan fácil ya no te compliques la vida ah pero como que ya como son instructores de la yarda como que se sienten así como como esos policías judiciales de antes o a lo mejor todavía de los de ahorita policías judiciales de México policías judiciales policías federales esos que se ponen la pinche pistolota así que creen que sus pedos no huelen así como pilotos aviadores mucha nalga así muy ese caminar de perdón a vida ¿no? y se me quedó se me quedó mirando así como como pues no sé como que me hizo sentir bueno no que me haya no que me haya no que me haya hecho sentir chiquito porque yo nunca me siento chiquito ante nadie yo puedo estar enfrente de un gobernador enfrente de un presidente y yo no me siento más chiquito que él nunca como personas yo nunca me he sentido más chiquito que nadie pero si puedo sentir cuando aquel se quiere sentir más grande que yo y ahí es donde no me gusta pero bueno entonces pero así como yo soy troquero ¿no? instructor yo soy como ingeniero de la NASA estudios de neurocirugía a la madre cálmate bájate pero así y tú eres y a ti te gusta ser trailero fue lo primero que me dijo ¿a ti te gusta ser trailero? y le dije pues la verdad yo vengo aquí porque quiero aprender hacer trailero y porque me gusta el dinero así le dije porque me gusta el dinero porque he escuchado que los traileros ganan buen dinero na 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 olvídate compa si tú nomás vienes por la idea de que vas a ganar dinero bueno mira mejor regresate por donde viniste porque así no es aquí otro gato un gato trabajador de ahí un empleado diciéndote eso le dije ah sí no es que si tú vienes a una escuela de trailero es porque que te gusta ser trailero dije ¿sabe qué? con todo respeto le voy a decir una cosa creo que lo que usted me está diciendo es algo muy estúpido y se quedó así como porque ahí había sus pupilos sus estudiantes como que le dijo estúpido al maestro y con todo respeto señor déjeme decirle que su comentario se me dice que es muy estúpido porque yo no le voy ¿cómo quiere que yo le diga que me gusta ser trailero cuando no soy trailero cuando nunca ni siquiera tengo una licencia de conducir ¿cómo le voy a decir a usted que me gusta el oficio de ser trailero? y es una gran estupidez como que no le gustó como que se ofendió no, no no le gustó y sí se ofendió pero es esa repotencia que tiene la gente que se suben se suben a un pinche ladrillo y ya se sienten por arriba de ti ellos ellos solos y la vida los baja a chingados a chingadas los baja y se molestó conmigo dijo no pues tú no lo vas a hacer así con esos pensamientos así como eres no lo vas a hacer le dije bueno tú eres el tú eres aquí el dueño de la escuela o algo así o quién eres tú no pues yo aquí soy el instructor ah ok entonces pero tú o sea contigo no tengo nada que arreglar para para registrarme aquí en la escuela esta y no así como que se dio la vuelta así y ya otro me dijo no mira esa allá en el en el edificio aquel y ahí está en la puerta ya me dieron las instrucciones pero sí me dio mucho coraje de que no coraje pues yo no no me ensalzo en corajes pero molestia molestia es como como algo que no te gusta molestia el coraje es cuando te enfrascas en el problema y ya les he dicho el problema no es lo que te pasa sino es como reaccionas a lo que te pasa pero a poco no es cierto amigos como te puede gustar un trabajo si nunca lo has hecho es una estupidez que alguien te diga es que si quieres ser trailero es porque te gusta ser trailero como te va a gustar ser trailero si nunca lo has sido pero no o sea déjame corro unos seis meses tres cuatro meses corriendo trabajando conociendo un poquito el ambiente de como es el mundo ser trailero levantando cargas tirando cargas este haciendo tu papeleo haciendo tus rutas viajando en la nieve no sé o sea dame seis meses dame bueno dame unos unos seis meses yo creo que unos seis meses es bueno para uno ya tener una respuesta decir si me gusta ser trailero o no me gusta ser trailero pero porque ya es un oficio que estás haciendo entonces y eso pasa en cualquier oficio ¿cuántos creen que han estudiado para ser médicos cirujanos parteros doctores ya ven que ahorita muchos doctores se coronan vas a México a a a México ahí en la frontera cuando vas a los doctores o a los dentistas doctor González doctor Gutiérrez doctor Pedroza doctor puro puro adornado porque ni doctores son ¿verdad? pero bueno y yo los hago los hacía enojar porque oiga usted es doctor oiga y en qué tiene su doctorado porque doctor no significa medicina o sea no precisamente significa medicina doctor es una especialización y hay que estudiar muchos años entonces que muchos de ellos nomás son médicos cirujanos parteros su título no dice doctor médicos cirujanos parteros pero bueno pues eso son son costumbres ya de la gente señor doctor señor doctor doctor bueno la cosa este que cuántas personas pueden estudiar este una carrera para ser doctor pero te gusta ser doctor pues no la respuesta es que no sabría si te gusta ser doctor porque nunca lo ha sido ¿quieres ser ingeniero o agrónomo? ¿quieres ser piloto o aviador? ¿quieres ser cualquier oficio? ¿cualquier trabajo? ¿por qué creen que muchas veces un doctor termina vendiendo tacos? ¿por qué un ingeniero agrónomo termina no sé poniendo mejor una tortillería? porque muchas veces cuando tú vas a hacer algo no sabes si te va a gustar y cómo lo vas a saber si nunca lo has hecho el que tengas una idea de que por ejemplo quieres ser trailero ah yo quiero ser trailero ¿por qué? te has preguntado tú por qué quieres ser trailero porque se miran muy bonitos los camiones porque tienen 18 llantas porque 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 ves todos los paisajes sabes sabes que el mundo real no es ese el mundo real del mundo del transporte no es como pensamos que es y la verdad no la vas a saber hasta que ya estás chingándole muchas veces yo por ejemplo pues imagínate en 18 años estuve como trailero y que uno dice ay que padre las montañas y ay compadre y que vas imagínate vas a a California y estás disfrutando tantas cosas que se miran en California vas a Nueva York y allá viendo los edificios bien padres compadre ese no es el pinche mundo neta que no es el mundo eso es 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 algo que que no lo vas a saber hasta que ya estás en ese mundo a veces entrabas ahí a California que chinga vas a tener tiempo de andar ay mira que bonitos edificios ay mira oye pues si no vas de turista chingada con el pinche volante ahí cuidándote de los carros y que se te atraviesan que se meten que se enfrenan y que dale que no te vayas a equivocar así estás como los caballos cuántas veces fue a California chingo cuántas veces fue a Nueva York muchas a muchos estados y que conozco cuando tuve la oportunidad de ser un poquito turista era cuando tenía mis estudiantes porque yo fui mentor durante los 17 años que estuve y eso me daba la oportunidad a tener esa oportunidad de pajarear oh mira las torres oh mira los edificios oh mira oh eso fue pero hay otros traileros que no tienen esa oportunidad platícame que es el mundo de transporte platícame que ves que veo rayita rayita carro carro camión rayita camión camión rayita rayita carro camión eso es lo que vas a ver que si ves algunas montañas pero porque vas manejando en ese espacio tranquilo y las miras a los lejos pero entrando no les digo que una vez estábamos viendo una película en ahí en la casa una película entre la familia y estaba en la película y se miraba el helicóptero que estaba grabando la ciudad Alex Alex y donde es ahí no sé Alex tú eres trailero muchos años tú debes saber donde es esa ciudad pues por los edificios no pues no la verdad no sé no no como no vas a saber pues no sé la verdad o sea no que te puedo decir para empezar para empezar la ciudad no las miraba en helicóptero para empezar número uno número dos a veces hay ciudades que ni puedes entrar a ellas como por ejemplo Atlanta Georgia el 285 creo que es el 285 el loop para adentro no podías entrar con camión y fíjense que era esa la ciudad era la ciudad de Atlanta Georgia la que estaban poniendo en la película pero así sea esa película o otras películas que te ponen la ciudad de arriba desde arriba no tienes idea ni de qué ciudad es porque no estás acostumbrado o sea no estás acostumbrado no fuiste de vacaciones fuiste a trabajar entonces el punto es que nunca vas a saber cómo es el verdadero trabajo hasta que estás ahí yo por eso lo único que sabía era que ganaban buen dinero los traileros así como los que trabajan en las plantas de aceites pues claro cualquier trabajo entre más peligroso sea entre más tu vida se ponga en riesgo entre más responsabilidad tengas obviamente que cada paso vas a ir ganando mucho más dinero no vas a ganar lo mismo si eres un lavacagaderos ay qué accidente te puede pasar que le pronchaste de más y te saltó a la mierda el hocico y ya acá no acá tú estás trayendo un vehículo que es como traer una bomba una estupidez tuya y puedes hacer una matazón si se hace con un carro imagínate que no se haga con un camión entonces este hay que ubicarse hay que ubicarse yo por eso yo cuando entré a la escuela yo nomás sabía que ganaban buen dinero bueno entonces él me dijo que no lo iba a hacer porque pensaba en eso oye entonces a qué chingados se mete uno a trabajar por la caridad por 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 ayudar a la iglesia qué chingados me metí a trabajar me metí por el billete es lo que a mí me importa el billete que si te gusta o no te gusta el trabajo ese es secundario porque tú puedes estar en un trabajo aunque no te guste aunque no te guste puedes llegar a ser muy profesional yo estuve en un trabajo que al 100% no me gustó al 100% no tenía muchas cosas buenas sí en el mundo del transporte pero que digas que tú al 100% ay mi pasión lo siento en la sangre ay un negocio muy bueno tiene muchas cosas buenas y me dejó muchos aprendizajes pero no al grado que digas ah ok a ver dile a todos los traileros que como les gusta mucho como les apasiona mucho y como lo sienten aquí en la sangre porque nacieron con la sangre de troqueros saben que este de aquí en adelante van a ganar un sueldo mínimo como cualquier obrero como cualquier empleado al cabo pues lo disfrutan son traileros hacen lo que quieren a ver si es cierto a ver si es cierto que no es por el dinero a la chingada a la chimba como dicen en Colombia pero no o sea lo hacemos por el dinero ya lo demás que si te llega a gustar porque es cierto hay personas que si les llega a gustar el oficio de ser trailero transportista bueno pues ya es un agregado que tengas un trabajo que te guste que te apasione porque si si lo hay si hay personas que así les gusta y aparte te pagan pues que más chingón y hueso hueso pues mucho más chingón más chingón entonces amigos pero si es importante ubicarnos ubicarnos si tú si tienes esa meta de ser trailero ubícate nada más en el escalón que te toca entonces concéntrate en que tienes que sacar la información de la escuela donde vas a estudiar concéntrate en eso no estés pensando en babosadas que que camión es el mejor que que máquina tiene que porque estás quitándole estás quitándole tiempo importante a tu día presente a tus a lo más importante que es el primer escalón que importa o sea te trabaja en tu primer nivel primer nivel pues ahora sí concentrarte en sacar tu tu licencia no ir a la escuela o sea segundo pues que te den trabajo no adquirir trabajo tercero levanta tu experiencia que que camión me van a dar que 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 importa que que por que importa que camión te den eres trailero transportista o o o que o sea un trailero completo no anda con que ay no ese camión a mí no me gusta ay yo no quiero que me des un Freightliner yo quiero que me des un Peterbilt ay compadre eres trailero o no eres trailero un trailero o un camionero no anda camión que me des mira yo traigo un automático a mí no me gustan los automáticos pero no me importa si me dan un automático yo ahorro el camión bueno aunque yo les voy a decir que ya me está gustando ya me están saliendo zapatillas en vez de botas pero este yo yo prefería los estándares pero saben que el mundo del transporte está cambiando mucho mucho ya se me está acabando ya se me acabó el tiempo entonces amigos este pues nomás ubíquense ubíquense en sus preguntas en base al nivel que están este no traten de volar no traten de correr si apenas están caminando o sea sus pasos van a ser más firmes si están enfocados al nivel que deben de estar no pongas tu mente te repito en en cosas que no son que te van a perder tiempo y ya va a haber su momento ya cuando tengas tu experiencia este porque pues hay una experiencia primera básica de seis meses antes de seis meses aunque estés manejando un camión pues eres un aprendiz de carretera eso es lo que eres nada más un aprendiz de carretera pero va a llegar el momento en que ya tengas tu experiencia que ya se te considero trailero dos años ya ya tienes tu valor como camionero como trailero más bien trailero ya tienes un valor para cualquier compañía ya vales ya tienes un precio pero mientras no tengas esos dos años eres un aprendiz de carretera amigos pues les hago otro video porque ya se me ya se me llenó ya ven que soy bien perico y me voy este aquí entre cuates entre camaradas entre amigos entre panas platicando cotorreando amigos por su atención muchas gracias